¿Qué tal? Quédate en este video porque te estaré enseñando a cómo recuperar la contraseña olvidada de archivos RAR y de otros programas comprimidos. Vámonos con la intro y comencemos. Vámonos con la intro y comencemos. Para los archivos RAR creados por WinRAR y otros programas que realizan esto de la comprensión de archivos y bueno puedes realizarlo independientemente de cualquier nivel de complejidad de la contraseña. Bien sin duda es una herramienta muy indispensable porque te puedes salvar ahí directamente podremos ver los cuatro métodos de ataques para llevar a cabo esto para llevar a cabo saltar lo que es la contraseña y que más obviamente los enlaces como siempre estarán abajo en la descripción. Así es que vamos a darle directamente el revisado que merece. Muy bien pues ya estoy aquí y directamente ya lo he instalado. La instalación completamente muy fácil y muy sencilla. Los enlaces ya saben abajo en descripción. Para el ejemplo de este video tengo aquí este archivo WinRAR. Le he puesto aquí salida, tiene dos archivos. Yo si por ejemplo quiero extraerlo pues no me permite porque tiene alguna contraseña que bueno la desconozco no sé cuál es por lo tanto aquí hay que vamos a cerrarlo. Vamos a tratar de descifrar esa contraseña que se supone que es imposible pero con este programa se puede realizar de una manera sencilla y muy fácil. Ahora bien vamos a abrir directamente lo que es el Facebook WinRAR y directamente nos encontramos con una interfaz cómoda, sencilla donde podemos seleccionar lo que es el archivo. Vamos a seleccionarlo. Ya nos lo dice aquí. Vamos a ver aquí nos dice. Es una advertencia que me aparece porque ya había tratado de descifrarla con anterioridad. Y bueno acá en esta parte seleccionamos cuatro métodos con los cuales se puede recuperar lo que es la contraseña. La combinación, el ataque combinado para con diferentes tipos de caracteres si totalmente se desconoce. Bueno acá podemos encontrar a partir de un directorio base que se tenga, a partir de una máscara, a partir de ciertas informaciones que se obtengan del archivo que tú sabes que si en efecto puedes llevar a cabo tú mismo la descifración de lo que es el patch. Y bueno ya la más forzada que es la fuerza bruta. Estos si son posibles combinaciones que sin duda te alargan muchísimo. Podrían ir desde 24 hasta 72 horas. Estos ataques si son así más tardados. Por lo tanto vamos a darle aquí en combinado. En la tabla combinado vamos a darle siguiente. Y acá nos dice por ejemplo algunas opciones básicas. Si se reconoce, si se piensa que es un número. Por ejemplo si se pensara que es un número que iría del 1 al 6. Por ejemplo algún estimado le podrían nos dar. Pasando al siguiente nos dice aquí algún sufijo básico. Si se tiene o si se piensa que podría llevar algún sufijo básico. Algunas letras en especial por ejemplo del A a la Z en minúsculas. Algunas letras de igual manera en mayúsculas. Que pudieran ir en lo que es el archivo WinRAR. Una base como he dicho combinados. Números por ejemplo si pudiese ir del 0 hasta el 6 hasta el 7 por ejemplo. Y de ahí en fuera podría notarla acá en símbolos. Algunos símbolos que puedan indicar que podría estar en la contraseña. Si tenemos directamente la duda podemos seleccionar todos. Darla acá en siguiente. Y por lo tanto teóricamente nos queda darle aquí en recuperar. Obviamente este archivo es un poco ligero. La contraseña ha sido comúnmente número. No es tan complejo. No debería demorar demasiado. Pero archivos demasiado largos. Demasiado complejos. Con contraseñas elevadas. Pues si te estarán demorando alrededor de unas 5 horas. Media hora. Dependerá de la complejidad de lo que es la contraseña. Vamos a esperar a que finalice lo que es este proceso de recuperación de contraseña. Contraseña. Y en efecto si ahí lo tenemos. Ya nos ha obtenido la contraseña ahí sin truco ni engaño. Obviamente es una contraseña totalmente muy sencilla. Para no alargar demasiado el video. Como he dicho puede ir de una pequeña a una elevada complejidad. Vamos a darle aquí a copiar. Y ya directamente abrimos lo que es el archivo VRar. Quiero extraer este archivo. Y vamos a darle acá. Pongo aquí lo que es la contraseña. Le doy ahí. En efecto si me lo devuelven. Aquí está el archivo de seguridad. Y es claro que corresponde a esta contraseña. Por lo tanto si la he descifrado con exactitud. Recuerda que todos los enlaces de Facebook por VRar te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Si se te ha olvidado lo que es la contraseña de tu VRar. Les tomará un tiempo obviamente. Pero te la descifrará con exactitud. Sin duda este programa vale mucho la pena que lo pruebes. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Activar la campanilla para que obtienes las notificaciones. Cada vez que yo suba un nuevo video. Master Tutos fuera. Peace out. Gracias.